Yo les voy a contar un poco de la experiencia que nosotros tenemos. Nosotros, yo trabajo actualmente en Swiss Medical. Un minutito, todavía no se ve, ¿no? Pueden visualizar la presentación. Perdón. Sí, sí, ahí sí. Sí, sí, la vemos. Perfecto. Genial. Bueno, le voy a comentar un poquito a nosotros cómo empezamos con la implementación de los servicios terminológicos en Swiss Medical Group. Antes, comentarle así en grandes rasgos, Swiss Medical Group es una empresa de medicina prepaga que tiene más allá de 900.000 afiliados. Tiene 8 clínicas, 12 centros ambulatorios, 5 centros odontológicos, 4 centros vacunatorios. Nosotros tenemos implementada la historia clínica electrónica que hoy en día cuenta con más de 18.000 usuarios. Tenemos más de un millón de historias clínicas, más de 183.000 cirugías. Nosotros empezamos la implementación a inicios de marzo de 2016. Actualmente tenemos implementada en 6 centros de internación, 4 centros de guardias externas, 8 centros de consultorios ambulatorios, 5 centros odontológicos, 4 centros vacunatorios. Actualmente tiene una capacidad operativa de 6.935 egresos por mes, correspondiente aproximadamente 832 camas. Nosotros, si bien empezamos la implementación, nosotros en marzo de 2016, la historia clínica es del proveedor de DXC. Nosotros contamos con una parte que tiene de diagnóstico, que a su inicio de la implementación, nosotros empezamos con CD10 y texto libre. Los antecedentes, texto estructurado y texto libre. Alergias, texto estructurado y fármacos, texto estructurado. Nosotros queríamos procesar la información de cómo eran los diagnósticos, cómo estaban cargados. Como empezamos al inicio, había comentado que lo empezamos con CD10 y texto libre. Nosotros veíamos, acá les muestro una foto de las estadísticas de enero a agosto del 2018. Nosotros veíamos que los profesionales solo en un máximo, en un 19%, cargaba solamente CD10 y el resto de los profesionales lo cargaba en texto libre. ¿Por qué lo cargaban en texto libre? Porque obviamente el vocabulario de CD10 era un poco complejo como para la mayoría de los profesionales para poder empezar a cargar. Si bien nosotros ya por detrás veníamos trabajando en la utilización de los servicios terminológicos, pero seguíamos con el CD10 y no veía, pese a la carga, a facilitarle la terminología, veíamos que obviamente no superaba más allá del 20% del texto estructurado como para nosotros poder procesar la información que nosotros queríamos para saber cuáles son los motivos de alta o ingreso de los pacientes, ya que los profesionales no se sentían cómodos, por ejemplo, un profesional quería especificar que tenía una neumonía del óvulo superior derecho y en CD10 tenía que elegir neumonía lovar no especificada. O, por ejemplo, acá, otro ejemplo que puse, la fractura de cadera derecha, es importante mencionar la lateralidad y en CD10 le colocaba fractura de cuello de fémur. Entonces, nosotros ya a mediados de agosto del 2018 empezamos con la implementación e integración de los servicios terminológicos. Esta es una captura de pantalla de la historia clínica donde el profesional busca por término, selecciona y lo agrega. Ahí, con la implementación, vemos que fue aumentando en forma progresiva, que si bien en agosto ya tenemos el 17.2%, fue aumentando en forma progresiva hasta llegar a diciembre del 2018 un 40% y disminuyendo la carga por texto libre. Nosotros en estos meses veíamos, hacíamos un monitoreo continuo para ver cómo estaban cargando, cómo era la implementación. Nosotros realizamos capacitaciones en todos los centros para explicarles la importancia de la utilización de los servicios terminológicos, por qué deberían utilizar eso y además explicarles que ellos tenían mayor facilidad, porque ellos ya venían utilizando el CD10 y nosotros veníamos insistiendo que usan el CD10, obviamente no teníamos la respuesta por los problemas anteriormente mencionados y acá volvíamos otra vez nuevamente para poder explicarles la importancia de la cual tienen que cargar. Así que fue llegando a nuestro máximo de un 40%. Posterior a eso ya nosotros fuimos haciendo las capacitaciones, ya también una decisión de la dirección médica fue poder hacer un mayor seguimiento del mismo y nosotros empezamos a controlar la calidad de los datos y también de la importancia y que sí o sí deberían cargar el diagnóstico por lo menos al egreso. Hoy en día, como ven en esta gráfica, vemos que a partir de enero del 2019 ya es un 100%. Todas las historias clínicas tienen cargado el diagnóstico y con los servicios terminológicos, que también fue todo esto de pleno de capacitación y además de una de las ventajas que tienen los servicios terminológicos, de la facilidad de los términos para que puedan encontrar. Acá hoy en día, nosotros, acá es una muestra de la cantidad de términos que van buscando. Hoy en día, desde que se implementó, que ya son 27 meses, hoy en día ya agregaron los profesionales más de 863.000 términos. La naranja muestra la cantidad de términos y la de abajo es la cantidad de episodios que hoy en día existen en Swiss Medical. Como vemos, siempre va a la par, si bien hubo una baja acá en abril, bueno, en contexto de la pandemia, pero siempre hoy en día todas las historias clínicas, ya sea de ámbito de internación o de guardia o de consultorios externos, tienen por lo menos al menos un diagnóstico cargado por servicios terminológicos y eso nos ayudó también a abrir un poco más. Al inicio habíamos empezado con internación, pero en consultorio obviamente era mucho más difícil que nosotros, que los profesionales empiecen a utilizar CEDS, así que se empezó con los servicios terminológicos y pudieron ampliar un poco más la carga de diagnóstico. Nosotros a nivel general, con la implementación del servicio terminológico, la parte que implementamos hoy en día es la carga de diagnóstico solamente de ingreso o el motivo de consulta de atención, que es lo que ayudó, básicamente es un resumen de las ventajas que nosotros vemos para los profesionales, es la facilidad de uso, la búsqueda más simplificada de los términos, que ya tienen una amplia disponibilidad de los problemas o diagnósticos médicos y también a medida, como recién comentaba Nancy, con respecto a lo que es el COVID, se fueron ampliando cada vez más los términos y también el profesional a medida que iban pasando o se iba agregando más terminología, ellos iban usando todos los nuevos términos que se iban agregando con relación a COVID, porque COVID fue avanzando de a poco, primero teníamos sospecha, luego teníamos infección por COVID o luego lo último que teníamos también era reinfección por COVID, entonces fuimos agregando y también los profesionales ya siempre tenían disponibles los diagnósticos para poder cargarlo y los profesionales estaban satisfechos. Y también nosotros nos fue fácil que ellos también se adapten porque se adapta a la jerga asistencial, por lo cual, como mostraban las gráficas anteriores, aumentó la carga y esto nos ayuda a realizar las estadísticas para conocer cuáles son los motivos de internación y o consulta que nos ayudan con el también que lo tienen asociado al vocabulario de salida, así es, y nosotros podemos procesar de esa forma. Y también podemos conocer a nivel de consultorio, por ejemplo, en las consultas de telemedicina que hoy en día tenemos implementado, cuáles son los motivos más frecuentes de consulta. Hoy en día, como mencioné, solo tenemos la parte de diagnósticos, nuestros próximos pasos y que queremos seguir avanzando con la utilización es poder integrar los servicios en la carga de problemas, a nivel de los antecedentes personales y también familiares, porque hoy en día tenemos un vocabulario un poco corto, porque obviamente no, por la cantidad de antecedentes que se van formando como día a día, nosotros no llegamos. La idea es poder agregar eso, también los procedimientos y ampliar en la parte de fármacos. Y eso es todo. Buenísima la presentación María, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenísimo Meli, soy Charly. Sí, Charly. Te quería hacer una pregunta. Ustedes siempre prefieren quedarse con el mapeo de CEDES. ¿Eso lo hacen porque el sistema de historia clínica que tienen, tiene que guardar el CEDES, o por una estrategia de gestión clínica que ya venían trayendo? No, por una estrategia de gestión clínica, básicamente. Bien, bárbaro. Para poder agrupar y mostrar las estadísticas. Genial. ¿Y después hacen mapeo a otro estándar? ¿Se quedan con snow, húmedo o algo? Sí, lo tenemos almacenado, lo de Snowman, pero por el momento no, digamos. Hoy en día lo que más utilizamos es el CEDES, como para poder mostrar. Buenísimo. ¿Y hoy están usando entonces el servicio que siempre te hace la búsqueda para los que tengan mapeo de CEDES? No, hoy en día lo tenemos todo abierto, porque si nos cerramos a todo lo que tenga CEDES, no podríamos abrir todo el vocabulario. Por ejemplo, hoy en día lo que faltaría el mapeo para CEDES, nosotros en paralelo o por detrás estamos evaluando cómo lo podríamos mapear. Digamos, haríamos una codificación posterior a eso como para poder asociar un CEDES. Pero siempre como para mostrar las estadísticas manejamos con CEDES. Pero al profesional siempre sería la parte, todo lo que hoy le ofrece el servicio. Claro, le jaja bien al profesional. Claro, si no, le limito la cantidad de términos que pueden cargar. Y ahí obviamente ese no es el objetivo y volvemos para atrás y la verdad no queremos seguir para adelante. Bárbara. Ahí también había una pregunta de Ariel que dice que creo que iba por la misma línea. Así que Ariel, si quedó respuesta, ponenos OK y si no, volvemos a preguntar. Buenísimo, Mary, la verdad que muy bueno. Muchas gracias por el tiempo y por participar. De nada, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.